A llano cuando era llano, como dice Omar Moreno, ya lo que se mira es poco, tan solo quedan recuerdos. Yo siempre se los he dicho y todavía los sostengo, que las costumbres del llano todas se han ido perdiendo. El avance arrollador, tecnológico y moderno, poco a poco mi llanura al tiempo fue sometiendo. No se oye entre los peones echar los cuentos aquellos, cuando mataban los tigres a pura lanza y sin perro, y en cualquiera sea de monte enlazaban cachaleros, ni se escucha el desafío de quien va a enlazar primero. En tiempos de vaquería cuando empezaba el invierno, en el verano también erraban a los pequeños, campaban los toros grandes y les puntaban los cuernos, ya no se escucha pisar el toro en el paradero. El canella no es de palma ni de paja los chiqueros, yo soy nacido en el llano y por eso es que lo quiero, y me causa sentimiento al mirar tantos linderos, el año en que yo nací no existían tantos potreros. En ese entonces mi llano todavía no era moderno, se llevaban los novillos arriados al matadero, ya no se escuchan tampoco aquellos gritos certeros, a gilas y la novillo por huellas del cabretero. No se ve el coagüenta para en los corrales de ordeño, no se usa la totuma, la camasa mucho menos, el bote de hacer el queso no lo fabrican de cuero, se perdió la tarabita la que usa el falsetero. Ya no se mira el jagüey ni tampoco el tinajero, los tabiques de charagua ahora son tanques de acero, no se usa el palo a pique, los corrales son de hierro, y las hogas de enlazar ahora son polietileno. No se usan los pilones ni los ríos son lavaderos, ni la tompia de fogón ni tu estanca fe en caldero, y no se mueren las piedras las que traían de los cerros, las trojas de cebollín hace tiempo se perdieron. El trapiche de mi jarra que utiliza verdeanero, las planchas con el budare también desaparecieron, ya no se usa la manta ni la cobija de pelo, que tenían para cubrirse cuando venía el aguacero. Usan ahora ese caucho de goma y de semicuero, ahora mi lleno querido de otra parte lo invadieron, quienes destruyen la flora y riqueza del subsuelo, el lleno se está acabando, con esto se lo compruebo. ¡Gracias!